Es el uniforme de local, el señor, señorón, gran jugador, gran goleador, Hércules Gómez. Ídolo de la afición poblana, cortando el número 9, aquí lo tienen. Este, señoras y señores, será el uniforme oficial del Muebla. Y otro gran regreso de la franja para esta campaña. No te vayas nunca, Matías. Esta es tu casa.